Disfruto del momento pero el momento es tarde porque Estamos ocupados viviendo distintos nortes Tenemos visiones distintas del mismo deporte Pero hoy traigo el doble deporte y no hay nada que me importe Traigo ruido, malestar en tus sentidos Traigo confusión en la fusión del sonar de nuestros latidos Traigo el arte bendito de la existencia Besos en la frente que despiertan tu conciencia Traigo negro porque ya no queda blanco para ti Ahora el blanco es con matices y ahora el negro lo ves gris Disculpa mi osadía, no quería estar aquí Pero sin ti no sentí lo que ahora sentí Por eso revolví tu mente, mi número es tu número frecuente Frecuente lugares donde conocí más gente Pero miéntete o miéntele de frente No le digas de que si nos vemos la ganas o más latentes Que se expresa todo cuando estamos solos Disfrutando de lo grato riendo a cada rato Cuando la noche caiga y el tiempo se detenga Te voy a desear más suave, más fuerte y con más prudencia Te diré te quiero mientras tu respuesta espero Te escucho suspirar y al respirar soltar un Yo también tengo claro lo que quiero No sé si ella o él pero tu piel sumada con mi piel Solo resulta en Kiev ¿Quién será el afortunado? Pues hoy seré yo Si con tu voz mi paz interior me vuelve sereno Celebremos esta ocasión durante milenios Solo que nos dure esta canción Del 12, man Del 12, man Dos, a mi valencia